La agencia sombra sabe que puedes exponerlos, cualquier agente que entra en contacto conmigo está en peligro y por lo que he estado escuchando, ha sido una carga para la agencia desde el día que comenzaste Al ver el desastre que hiciste la noche anterior, confirma que la agencia sombra tiene dificultades para controlarte Ellos deben saber que te uniste por las mismas razones que yo Saben que es cuestión de tiempo antes de que sepas la verdad acerca de ellos Y si no pueden controlarte ahora, ¿cómo van a controlarte cuando te enteres? Es más inteligente que te desactiven ahora, antes que seas un problema mayor Si me quisieran muerto, ¿entonces por qué me enviaron a esta misión? Tú mismo lo dijiste, eres uno de sus mejores agentes Trataron de matarme antes, enviando a agente sombra tras de mí dos veces, en las dos fracasaron Piensa en eso, Killer Bean Ellos nos quieren muertos, porque somos difíciles de matar Cual sea el resultado de esta misión, la agencia tendrá lo que quiere Porque uno de nosotros será eliminado No, no, estás mintiendo No voy a creerte, no creeré una palabra de lo que dices Estiremos Estimulando No, no, no Tenía que decírtelo Nunca lograrás lo que yo he hecho en mi vida Pero eso ya no importa ahora Somos agentes muertos ¿Oficina del detective? Soy Cromwell, ¿y mis refuerzos? Seis patrullas y dos unidades de asalto estarán ahí en tres minutos, señor Envíame más ¿Quiere más? A todos